En medio de un hecho de intolerancia, un peluquero resultó herido a puñal en un establecimiento abierto al público en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. La víctima de este hecho responde al nombre de Javier Enrique Misat Cadena, quien según él, cuando estaba en un estadero, sostuvo una discusión con un allegado, quien lo lesionó en el abdomen, toras y cuello con un arma blanca. Dice Misat Cadena que habían tres personas en el sitio, y al rato un joven llama a una mujer para dialogar. El afectado en ese momento supuestamente menciona unas palabras que no le gustó al sujeto, lo cual con un puñal lo hiere. Jorge Enrique toma un pico de botella para enfrentarse a su agresor, pero termina lesionado, por lo que fue llevado a un centro de salud de Pueblo Bello y tiempo más tarde remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar. Hasta el momento las autoridades locales se encuentran investigando para verificar las causas del hecho.